Música Pareces que no tendrás culpa Y vos sabrás lo que no es Cuando te despiertas Aunque hay rigor del amor No tendrás mi culpa Y vas a sufrir tu interior Cuando creas que ya Y cuando creas Que todo terminó Solo te escondes Para ver qué pasó Y cuando sientas Que todo vuelve a vos Solo te escondes Para sentirte bien Cuando creas que no es Y vas a sufrir tu interior Cuando creas que no es Cuando te despiertas Y te apagas lo que no es Cuando te despiertas Y vas a sufrir tu interior Cuando creas que ya Y cuando creas Que todo terminó Solo te escondes Para ver qué pasó Y cuando sientas Que todo vuelve a vos Solo te escondes Para sentirte bien Que todo vuelve a vos Que todo vuelve a vos Y cuando creas que todo terminó Solo te escondes para ver qué pasó Y cuando sientas que todo vuelvo Solo te escondes para sentirte bien No te escondes para sentirte bien No te escondes para sentirte bien No te escondes para sentirte bien Regresaré tiempo atrás Para volver a tener Esos momentos que ya olvidé Y si puedo voy a empezar De nuevo otra vez poder sentir Lo que soñé Lo que soñé No es tan fácil ser feliz No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Regresaré el tiempo atrás Para volver a tener esos momentos que ya olvidé Y si puedo volver a empezar de nuevo Otra vez poder sentir Lo que soñé Y aquellas ganas de vivir Que yo solía tener en mi niñez Yo las dejé Y acostumbrándome al de nuevo Que me queda por vivir No es tan fácil Ser feliz No es tan fácil Ser feliz No es tan fácil No es tan fácil Ser feliz No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Quiero encontrar la claridad en las noches que me angustian hoy Y el cielo gris me acerca al final y tu mirada me envuelve a la locura Veo el tiempo parar cuando me acerco a vos, tu sonrisa que me da la razón Mi sueño se quedó, no me digas lo que sientes Seu, no seu Quiero encontrar la claridad en las noches que me angustian hoy Y el cielo gris me acerca al final y tu mirada me envuelve a la locura Música 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 Todo fue un sueño y una ilusión Todo fue esperanza, deshacer el dolor Música 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 Le dijo que ella lo vio partir sin amanecer Y sin su respiración se quedó sola en la vida Y no le alcanzará su fuerza anterior Para creer que será mejor, mejor El futuro de los dos Noches en vela, no lo olvidará De pasar el tiempo, sabe que vendrá Lunas eternas, los días son más Llegará el momento Él regresará Y con el tiempo volverá su amor Todo fue como un cuento de hadas Una irrealidad Como hechizada Lo esperó en su habitación Duraba el perfume que le regaló Al partir meses atrás Parece que todo va a terminar En sordes y su desolación Y pide que regrese Que lo extrañe con pasión Pero sabe que su esfuerzo Cambiará el futuro a los dos Mirando al horizonte Mirando al horizonte Saber que pronto Llegará El día en que vuelva Mis ojos brillar Y con el tiempo volverá Su amor Con el tiempo volverá El dolor Con el tiempo volverá Su amor Es un juego del destino Y con el tiempo volverá Su amor Con el tiempo volverá El dolor Con el tiempo volverá Su amor Es un juego del destino Todo fue un sueño y una ilusión Todo fue esperanza, deshacer el dolor Y con el tiempo volverá su amor Con el tiempo borrará el dolor Con el tiempo volverá su amor Es un juego del destino Y con el tiempo volverá su amor Con el tiempo volverá el dolor Con el tiempo volverá su amor Es un juego del destino Y con el tiempo volverá su amor Y con el tiempo volverá su amor Traté de ocultar el dolor Muy dentro de mí Si me explica mi corazón Alguien mejor ¿Dónde está? Sentimientos Tus alazón ¿Dónde está? No Yo me termina Y si me explico El tiempo no para ir a razonar Oculta el dolor Recuerdo una lluvia Y en calor Nos busca a los dos ¿Dónde está? Y en calor Y en calor Y en calor Y en calor Yo quiero entrar Y descubrir Dónde está el vida Y en calor 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 ¡Gracias! 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 Solla bronca y rencor invade tu corazón Un silencio te ensordece Y pensar que nunca más llegará El instante del final Donde todo se termina Y tus ojos se primieron de un rojo Y si no vas corriendo por tu vida Y no lo ves Parece tan irreal No hay tiempo de pensar Y si caes todo tu sueño No vives a ti Tal vez estés muerto Tal vez estés vivo aún Pero no te resignaste Tal vez estés muerto Tal vez estés vivo aún Pero no te resignaste Tal vez estés muerto Tal vez estés vivo aún Pero no te resignaste Ah, baby Tal vez estés vivo aún No te sump 통 Tal vez estés vivo aún Tal vez estés vivo aún ergíte hasta que Gracias por ver el video 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 No parecía tan lejano ¡Suscríbete al canal! 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 Vos me dabas fuerzas para poder luchar Entre esta brilla ciudad, pero la no está Pasarán, las noches largas pasarán Las noches largas no serán Las noches largas no estarán Pasarán, las noches largas pasarán Las noches largas no serán Las noches largas no estarán No estarán No estarán No quiero perderte No vuelvo a creer Que te fuiste y me dejaste Sin saber qué hacer Sé que estuve mal Y que no perdó Por favor, me besa Necesito tu calor Pasarán, las noches largas pasarán Las noches largas no serán Las noches largas no estarán Pasarán, las noches largas pasarán Las noches largas no serán Las noches largas no estarán No estarán Pasarán, las noches largas no estarán Pasarán, las noches largas no estarán Las noches largas no serán Las noches largas no estarán Pasarán, las noches largas no serán Las noches largas no estarán Pasarán, las noches largas no estarán Las joyas de ayer me serán, las joyas de ayer si no estás, no estás, no estás. Estas inviernas caer, sentirás lo que eres en ti yo, el mundo me dio la espada una vez, y el Dios se abueñó de mí. Imitando la rabia y dolor, no puedo entender la realidad Si es mi inconsciente o no soy yo, creo en nada Y en la piedad no se empieza a ir Y el dolor en mí, ni aprende a sentir igual Y en la pared no se empieza a ir Y el dolor en mí, ni aprende a sentir igual Y en la pared no se empieza a ir Y en la pared no se empieza a ir Y en la pared no se empieza a ir Y en la pared no se empieza a ir Y en la pared no se empieza a ir Imitando la rabia y dolor, no puedo entender la realidad Si es mi inconsciente o no soy yo, creo en nada Y en la piedad no se empieza a ir Y el dolor en mí, ni aprende a sentir igual Y en la pared no se empieza a ir Y el dolor en mí, ni aprende a sentir igual Y en la pared no se empieza a ir Y en la pared no se empieza a ir Y en la pared no se empieza a ir Música Vos te caer, el dolor en mí Y aprende a ser igual Tu espada y la pared Vos te caer, el dolor en mí Y aprende a ser desigual Entre la escada y la pared Vente a la espada y a la pared Vente a la espada y a la pared